Saludos Metal Lovers apasionados, bienvenidos al episodio 4 de Descubre Metal, el espacio donde desvelamos las gemas escondidas del mundo metalero, que merecen un lugar en tus oídos. Si eres nuevo aquí, no olvides visitar los emocionantes episodios anteriores. En esta edición vamos a sumergirnos en la fascinante música de 4 bandas que están listas para conquistar tu corazón y tus altavoces. Prepárense para explorar sonidos frescos y emocionantes de Colombia, México y Polonia. ¿Qué tal Metal Lovers? Yo soy Sadie, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Muy bien, te preguntarás ¿Qué es el Descubre Metal? El Descubre Metal es cuando bandas me piden, me solicitan que sean un espacio aquí en Metal Lovers TV y por eso he creado esta sección. Exclusivamente para ellas. Y como saben que aquí hablo más de Metal en español, no puedo meterlas en otra sección porque estas bandas cantan en inglés, entonces quedaría como que raro. Entonces por eso esta sección Descubre Metal es exclusivamente para esas bandas, así que aprecienlas y denle una escucha. Muy bien, no siendo más, no olvides dar like, suscribirte al canal y vamos a ver estas 4 bandas que están buenísimas. Buenísimas. Número 1. Empezamos en Polonia. A ver a Moira, que es una banda de Death Metal que fue fundada en 2017 por Margo. El apellido no te lo menciono porque ni idea cómo pronunciarlo, aquí lo tienes en pantalla. Esta banda llena el vacío en la escena del Metal polaco trayendo un soplo de aire fresco allí. Los temas que son tratados por la banda son la vida y el simbolismo mítico de Moiras, diosas que rigen la vida humana, la terrenal y la divina también. Son ellos quienes tejieron los hilos de la vida y marcaron el camino de la vida. Ahora Moira presenta una pieza sólida de música, enérgica, con letras que se refieren a la vida y el destino del ser humano, visto desde su propia perspectiva y la de los demás. La banda tampoco se olvida del poder de la naturaleza sin la cual la humanidad no existiría. El álbum Omin, lanzado este año, presenta una emocionante combinación de Death Metal melódico con matices progresivos, sinfónicos y heavy metal. La vocalista exhibe una impresionante destreza al fusionar guturales con tonos melódicos cristalinos, evocando similitudes en estilo y entonación, por ejemplo con Diva Satánica de Blood Hunter. Este disco es muy bueno, desde su apertura con elementos folk que desembocan en el reconocible sonido melodé, pasando por pasajes heavy y read cortantes que ofrecen toques progresivos. En conjunto, Omin se rige con una sólida producción que ofrece ritmos morables y cambios rítmicos notables. La versatilidad de Margo Moira brilla tanto en momentos de ferocidad como en los más épicos. Sin duda, esta banda atraerá a los amantes del metal, convirtiéndose en una escucha esencial para todos aquellos que siguen el género. Te invito a explorar su música. No te decepcionará, amante del metal. Número 2 Ahora nos vamos para la bella Colombia, a conocer a Narwal, que es una banda de rock metal progresivo que nace en Colombia en el año 2015. Su nombre hace referencia al narwal, un animal marino con un largo colmillo que parece un unicordio. Narwal se ha destacado por su originalidad y calidad musical, y ha sido influenciada por diversos sonidos, como el new metal, metal progresivo, salsa, música clásica, cantos gregorianos y más, adoptando el género de rock metal progresivo en su estilo. Narwal no busca encasillarse en ningún género musical establecido, sino experimentar con todo tipo de sonidos e ideas que logren transmitir su mensaje de la manera más fiel posible. Sus canciones tienen estructuras complejas, cambios de ritmo, ritmes pesados, solos virtuosos, voces melódicas y guturales. Esta banda tiene de todo. El 9 de agosto de 2023, Narwal lanzó su primer álbum de estudio llamado Trascendencia, que contiene 8 canciones de metal progresivo oscuro. En este disco destaco la originalidad, la técnica y la atmósfera de la música. El disco va enfocado a experiencias personales de cada uno de los integrantes de la banda. Es una crítica hacia el comportamiento destructivo de la humanidad, como lo son el odio, las guerras, violencia y maltrato animal. También este álbum va dedicado a esos seres que ya no están con nosotros, pero que han dejado una huella importante en nuestras vidas. Narwal es una banda que no deja indiferente a nadie. Su música es una invitación a sumergirse en un mundo lleno de contrastes, emociones y reflexiones. Si te gusta el metal progresivo con personalidad y calidad, no te pierdas a Narwal. Te aseguro que te sorprenderán. Espero que estén disfrutando de este video. No olvides dar like, que este es tu pasaje para irnos a México. Porque tenemos que checar una banda de death metal que está dando mucho de que hablar. Ellos son Becoming The Entity. Becoming The Entity es una banda que se formó en el 2019, después de cambiar su nombre de Infernal Bloodlust. Su estilo musical es un death metal brutal y técnico, con influencias de bandas como Suffocation, Nile, Morbid Angel y Cannibal Chorus. Su primer álbum se llama Bello en Signos y se lanzó en el 2021. El álbum contiene elementos de death metal, desgarrador y temática cósmica espacial y ha recibido excelentes comentarios. Se le han realizado reseñas por youtubers consolidados alrededor del globo y en plataformas digitales ha tenido gran movimiento. La música es intensa y variada, con rhythm pesados, solos virtuosos, blast beats demoledores y voces guturales y agresivas. Si te gusta el death metal con un toque de ciencia ficción no puedes perderte este álbum, porque te mandará por un viaje sideral del cual no querrás salir. Número 4 Y los amantes de lo terrorífico se regresan conmigo a Colombia, porque la siguiente banda nos dejará perplejos, ya que oiremos un brutal death metal muy concentrado. Se trata de Executioner, una formación que debutó este año con su EP Museum of Death. Executioner Executioner se formó en 2017 en Colombia por músicos que ya habían tocado en otras bandas underground de la escena colombiana. Su propuesta musical se basa en un death metal técnico y agresivo, con influencias de bandas como Dying Fetus, pero también con toques de progresividad, slang y décor. Su sonido es potente y nítido, y su ejecución es impecable. Su álbum debut Museum of Death presenta 5 pistas que exhiben tanto la versatilidad como la brutalidad inherente a esta banda, a través de atmósferas terroríficas adornadas con rit complejos y melodías inquietantes. La banda no se abstiene de ofrecer un guiño al clásico heavy metal. En este disco nos sumergimos en un vertiginoso viaje de cambios de ritmo y pasajes más sombríos, acentuados por sus voces desgarradoras y un poder demoledor que no da tregua. Así que Executioner es una banda brutal que no se anda con cuentos, y que demuestra que el death metal colombiano tiene mucho que ofrecer al mundo. Si te gusta el metal extremo con calidad y variedad, no puedes dejar pasar esta oportunidad de conocer a esta banda tan bestial. Y así queridos metal lovers, llegamos al final de este Descubre Metal Episodio 4. Espero que hayan disfrutado de este viaje musical a través de Moira, Becoming the Entity, Narwhal y Executioner. No olviden apoyar a estas bandas y seguir explorando nuevos horizontes en el vasto mundo del metal. Muy bien, manténganse sintonizados aquí a Metal Lover TV y no olviden dar like, suscribirse al canal y compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, Metal Lovers.